Como gobierno nacional estamos preocupados por cada uno de los problemas y la problemática que se presenta en la provincia de Zamora Chinchipe. La política pública es en beneficio de cada uno de los habitantes y es por eso que hemos cristalizado este proyecto en coordinación con el Ministerio de Transportes y Obras. El día de hoy vamos a dar inicio ya a lo que es la reposición, la construcción del puente sobre la Quebrada Pitá. Un proyecto anhelado por todos los ciudadanos de este cantón y que por algún tiempo pues hemos venido a nivel del Ministerio de Transportes y Obras Públicas haciendo una serie de procesos administrativos para llegar a este día y poder ya iniciar con estas obras. Ya, el costo de ese puente principalmente es de 367.950.58 centavos de dólar. Nosotros estimamos la ejecución de todas estas obras en tres meses, en 90 días. Estamos hablando que para finales del mes de febrero, inicios de marzo ya podríamos contar con este puente. Y con todas las otras infraestructuras que se está comunicando el día de hoy. Se ha pasado ya de una forma oficial lo que es la orden de trabajo para la realización de esta obra, muy importante. El tiempo de plazo para este trabajo es de 90 días. Esperamos hacerlo en menor tiempo para que también, digamos, se vaya solucionando este problema que es el paso y la conectividad en este sector. En realidad, usted lo manifestaba, señor periodista, esta obra ha sido necesitada desde hace mucho tiempo atrás. Hemos venido insistiendo como municipalidad, preocupados porque esto ha obstaculizado de alguna manera el desarrollo de nuestro cantón en todos los ámbitos, social, turístico, económico. Bienvenida. Ahora sí aplaudiremos. El pueblo de Yasasa va a agradecer a todas las autoridades quienes han hecho posible para que en los próximos días ya se dé esta obra tan anónima. Gracias.